Bueno, mira, mira que arroz, muy rico, eh, para que lo veáis bien, esto es que me voy a comer yo, mira, ahí, con la ensalada, que se vea bien, con la ensalada, y esto quitado, entra, que rico. Bueno, vamos a prepararnos para hacer un exquisito arroz, un exquisito arroz, y ya lo tengo tú preparadito, mira, arroz con pollo, pollillo, pimiento verde, pimiento rojo, que mira, está casi seco, ¿no ves? Está casi seco, pero esto le da un salostico, que vamos, voy a coger los ajos, un ajillo gordo, ¿veis? Un ajillo gordo, no voy a echarle más ajos, porque tengo, aquí tengo el arroz, pero como está envasado, no voy a enseñaroslo, para que no veáis la marca, que señor, aquí no se puede ver marca. Y ya está, voy a empezar a hacerse frito, ah, y tomate que tengo aquí fritico, ¿eh? Voy a echar, voy a echar la mitad, la mitad de ese bote. A ver... Bomba. Ay, ay. Bastantico aceite, que tenga esto. Bastantico aceite, mira. Vamos a, vamos a, ¿cómo se dice? Uy, uy, las marcas, las marcas, las marcas, vamos a tapar las marcas. Y si no... Ahí. Vamos a tapar las marcas. Uy. Bueno. Vamos a, a, a sal, a, sal, sal, pimenta, el pollino. ¿Sí? Yo, para nosotros cuatro, con este tenemos, ¿sí? no es que hay de sobra aquí tenía yo un bote grande grande o grande de pimienta pero ahora no sé dónde está y estoy con este que es una amargura pero otro suelta el grano bien hermoso y esto para que suelta que suelta más fuera y adentro bueno, con este me voy a poner con este no es suficiente y ahora voy a empezar a echar los pimientos el pimientillo el primero antes que nada es que le quito las tiras esas blancas no me gusta que tengo tiras blancas y las pasitas bueno, por aquí otro de allí otro de allí yo lo hago así para acá tomarle esto y ahora sí me sale un grito un grito y lo haré para el rojo también que es lo que me está lo amable Y ya. Que se me lo creen, eh. Estoy esperando el aguillo. Es que estoy volando el ajo. Yo voy a abrir el plato y a mí no me vengo. Ya tengo que ir para el ajo. Como veis, frío. La pimentilla, ¿veis? ¡Cumbra! ¡Mierda! Mira cómo me está a faltar. Además me quiero poner. ¡Mierda! de la cucharadita Ya casi lo he hecho, ¿verdad? Por aquí en la parte de la mitad Y sé cuánto lo voy a echar Bien fritito el arroz y los pimientos, ¿vale? Primero he quitado los pimientos ¿De acuerdo? Y ahora bien fritito el pollo y los pimientos para que vaya cayendo el sabor Y ahora le voy a echar el aceite Bien picadito, ¿oye bien picadito? Porque a mí no soy muy amante del ajo ¿Veis? Así como yo lo hago sale muy, muy rico, ¿eh? Oye, pero no sale Bien está Y ahora vamos a empezar a eso Y ahora vamos a empezar a eso Ya se lo vamos muy gordo Y ahora tú la de ajo que están parece que son dados real y hace hacer muy grandes que son dados real y ya se está friendo, ¿veis? Lo hizo todo bien fritito y ya se está friendo, ¿veis? Y ya está listo. Fíjate tú La pinta que tiene ya, eh La pinta que tiene esto ya No me digáis a mí que no tiene buena pinta Esto le echáis, una mitad de pinta Le echáis su vinillo Que ya lo podéis comer Y ya lo voy a hacer así Con sus patatillas Y ya lo voy a hacer así, frito Voy a echar su ajillo Así como, tal cual está, eh Su vinillo Y sus patatas fritas El pollo, pero tengo que echar mucho más pollo No llega el valorillo la muera A ver, ¿qué llamo ahí? Y ya lo voy a hacer Bueno, mientras se fríe Esto es un poquito Bueno, ya le he hecho el vino Que está consumido Mira, que bonito Bueno, que está consumido El jardinillo Y ahí ya le he echado Y ahora voy a echar 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 Comarillo Para mirar Y eso hay que fríe Esto es muy, muy bien Está todavía congeladillo Y ahora se tiene que mistar Todos los sabores Echarle un poquito de vino Cuando esté el pimiento Y el pollo Un poquito de vino Yo después le echo El tomate bien Yo no se lo echo El fuego del tomate Se lo echo Antes de tomar Y ahora le voy a echar Agua ¿Por qué? Porque desde aquí A que venga mi hija De aquí A que venga mi hija Pues lo voy a dejar Cociendo un poquito Lo dejo ahí cociendo Aquí cociendo ¿Ves? Lo dejo ahí Que cueza El pollillo bien cocido Con sal frito Bien típico Y ahora se mezcla Todos los sabores Del vino Los pimientillos Y eso Y después le echo Unos guisantillos Y un pimiento morrón Que tengo ahí Que por error Es abierto la lata Y voy a echarle Y voy a echarle Pimiento asadillo Que tengo Pero por error Me he equivocado Y le echo uno Y voy a echarle ese Que Hombre no es lo mismo El asadillo Que tú haces en tu casa Que el que compras la Y voy a echarle Eso por supuesto Pero Bueno Dicen que no haber pan Buenas son tortas Y como he cometido El arroz ese Tengo abierto la latida Sin darme cuenta Bueno Sin darme cuenta No Que iba a abrirla Creyendo que era Otra cosa Que era atún Y me he dado cuenta Que no era atún Era Esto Bueno Ahora esto Lo dejo ahí Hirviendo Y cuando llegue Ya la hora De ese Para echar el arroz Ya lo veréis De acuerdo Y ahora lo dejo ahí Que hierva Hasta que se consume El cardillo Para cuando venga mi hija Nada más que echar el arroz De acuerdo Ahora Bueno Aquí Vovemos al arroz Ya le he echado Los guisantillos Ahora voy a echarle ya El arroz ¿Ves? Ahí Una de arroz Dos de agua Vamos a mover Muy bien esto Ahí Ahí Y ahora mismo Le voy a echar su agua Y un puñadillo Ya está ¿Eh? Ya viene Eso ahí Su Uno Ay Es como huele Es que rico huele Tengo más hambre Que el perro No lo puedo imaginar El hambre que tengo Vamos Y dos Y no he hecho más Ni una gota de agua ¿Eh? Ahí lo voy a mover un poquito Para que se mezcle todo ¿Eh? Para que se mezcle el sabor Con todo ¿Eh? Ahí Un poquito nada más ¿Eh? ¿Eh? Ya le pego a dos fuegos Mirad ¿Eh? Y aquí sale un arroz Que os vais a chupar los dedos Los dedos Y ahora voy a echarle Su poquita de sal Oh como huele Mirad No os podéis imaginar Como huele Un poquito más Ahí Ya nomás Que sale salado Y yo me voy a echarle Y me salgo Bueno Hoy ya no tiene remedio Mirad Que rico ¿Eh? Que rico Mira Esto es un comida sencilla Comida De toda la vida Sencilla ¿Eh? Comida de toda la vida Sencilla Y rica Riquísima ¿Eh? Riquísima Ahora lo dejamos ahí Que hierva Fuego fuerte Y a fuego fuerte Cuando empiece Le quitaré Un poquito de fuego Para que se haga el arroz ¿De acuerdo? Ya cuando esté hecho Bueno Mirad El arrocillo ¿Cómo va? Le voy a echar Un poquito de pimiento De estos morrones De estos que Que vienen en lata Yo normalmente Le echo asaí Yo Que yo aso Pero Le voy a echar Unos poquitos Nada más Porque Porque Como ya tiene También los otros No quiero yo Que tenga ahí Exceso tampoco De pimiento Ahí Un poquito Pues ya veis ¿No? Ahí está ¿No? Que cosa más rica Ya tú Cuando se termine Verás tú Que Arroz Están más rica Ahí Esto Y en lo alto De postre Mirad lo que tengo Es de postre Y de postre Flan de huevo Pues no ¿Ves? Esto para el postre 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 No es para dar Corajillo ¿Eh? Que mañana Es viernes Y mirad Ya tengo yo aquí Los garbanzos Para el putaje De mañana Que he comprado Acá leí Para hacer el putaje De vigilia ¿Eh? Mañana Mañana es viernes Mañana no se puede comer carne Es vigilia Y aquí tenéis Mi arroz Ya haciéndose Bueno Pues ya cuando Ya termine de hacerse Ya os lo enseño Bueno Como veis Mirad mi arroz Ya está aquí Apartadico ¿Eh? Voy a alinear la lechuga Para que la veáis ¿Eh? Aquí Un poquito De vinagre ¿Eh? Una milla De vinagre Un poquito Así Y ahí El aceite ¿Ves? Puro de oliva Virgen Extra No se olvide No echéis Otro aceite ¿Eh? Que entonces La ensalada No vale Ya no está buena Si no es con aceite de oliva virgen extra No está buena Y es un poquito de sal Ahí Ya está Aliñadica ¿Eh? Ya para llevarla A la mesa ¿Eh? Aquí estamos ¿Ves? Aliñad Y esto ya Ahí Para comer ya ¿Eh? Mirad 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 Qué virguería Mirad Quiero que la veáis Mirad Mirad Qué ron Es más rico Es que el ron Es más rico Ahí Apartajado Ya mirad tú Qué cosa más rica Hola Pues ya Esto es lo que vamos a comer ¿De acuerdo? Que ya ha venido mi niña Y ya vamos a comer Hasta luego Bueno Aquí tenéis Mi arrocillo con pollo La más de rico ¿Eh? No me digáis que no ¿Eh? No está rico 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 No está rico